Después de definirse la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas, que será financiada por Cerro Verde, el aporte del fideicomiso entregado por las municipalidades digitales para este proyecto debe devolverse. Si es que esta planta va a ser financiada por una empresa privada como es Cerro Verde, ya no va a comprometer la participación de los municipios, lo lógico y el acuerdo es que estos dineros y este aporte que hemos dado muchos municipios en montos diferentes deben ser devueltos a los municipios aportantes. Fueron un total de nueve distritos los que dieron este aporte, sumando aproximadamente 19 millones de soles. Mendoza espera además que el compromiso del gobierno que debió entregar 74 millones de soles para esta obra no se pierda. Aparte hay que considerar que había compromisos por parte del gobierno regional de aportar más o menos algo de 75 millones, Cerapar 80 millones, el gobierno central a través del Ministerio de Vivienda de 74.6 millones, a eso es lo que nosotros vamos a apostar, es decir, ese compromiso por parte del gobierno central de estos 74.6 millones no se deben perder. El representante de la asociación de alcaldes dijo que exigirán a la empresa minera agilizar la construcción de la obra, ya que solo de este nuevo proyecto faltaría el estudio de impacto ambiental. No habría ningún problema en cuanto a licencia social porque está alejado de la población. El sistema de tratamiento que se está planteando debe ser el mismo que se ha planteado en la otra planta, por lo tanto creo que no va a haber mayor inconveniente, lo único que tenemos que esperar es el estudio de impacto ambiental.